La ciudad de San Fernando ...bien podría llamarse la isla del flamenco... ...no en mano ha dado a artistas de talla internacional... ...como el Chato La Isla, Sara Vara o Niña Pastori... ...pero San Fernando es y ha sido y será Camarón. Estamos en La Venta de Varga... ...uno de los lugares emblemáticos de aquí de la isla de León... ...y uno de los momentos importantes de la ruta de Camarón... ...es uno de los templos del flamenco... ...donde Camarón dio sus primeros pasos. Pues estamos en un lugar único por su valor cultural... ...por su valor etnográfico y su valor flamenco... ...estamos en La Fragua de Camarón. El lugar de trabajo que tenía la familia de Camarón... ...sobre todo su padre y su hermano Manuel... ...ellos se dedicaban a trabajar el hierro, las forjas... ...y a vender las famosas arcas yatitas y tanas. Camarón venía en muchas ocasiones... ...que aquí vivía su hermano Manuel... ...y su cuñado, su sobrino... ...y él se crió como un hijo más de Manuel... ...es un lugar de una importancia grandísima... ...a nivel cultural, a nivel etnográfico, a nivel flamenco... ...es una fragua, pero no es una fragua cualquiera... ...es la fragua de Camarón. Así lo refleja en ese fandango que dice... ...en la isla yo nací, me crié al pie de una fragua... ...mi mares se llama Juana, mi pares se llama Luis... ...y hace las arcayatitas y tanas. Hasta aquí, la vida de José Monge... ...a partir de aquí, nace el mito Camarón de la Isla... ...pero resulta que no, que no fue un hileño cualquiera... ...que fue José Monge Cruz, Camarón de la Isla. ...y guardaré el secreto que tú conmigo compartías... ...y tú te fuiste al alma... ...y canita mía... ...hombre, Camarón es una figura aquí en San Fernando. Camarón es como decía del disco, es la leyenda. Es la leyenda de aquí. Camarón se codeó hasta con los de los Rolling Stones. Aquí en San Fernando todo el mundo hemos seguido a Camarón mucho... ...pero es que yo lo he seguido de verdad. ¿Quién de la isla no conoció a José? No, lo conocí. Era una persona que era muy asombre... ...y cualquiera podía tener acceso, se paseaba, te lo veía por aquí. Mi abuelo vivía en frente de su casa, la calle del Carmen... ...y yo ya de chica lo conocía. Yo lo he conocido a él aquí en la bodega isleña... ...que era de mi suegro. Era muy joven y venía a pedirle a don Manuel... ...las cintas que grababa mi suegro en los concursos de... ...con la perla de Cádiz, el Benny... ...de ahí a mamá a él. Claro, como todos los buenos cantadores. Exacto. En conclusión es un anti y un después. Si estamos en la isla, hay que hablar de camarón... ...y si hablamos de camarón, hay que hablar de la venta Vargas... ...igual que si hablamos de la venta Vargas, hay que hablar también de camarón. Juan Vargas era cantado también de flamenco... ...cantaba muy bien por alegría... ...su primo era Manolo Vargas, que es una de las instituciones en Cádiz... ...en el mundo del cojo peroche, su primo también, de los Vargas... ...entonces Juan arropaba aquí a todos los flamencos. Donde el flamenco se desarrollaba era en las ventas... ...y entonces aquí se desarrolló un flamenco... ...que se llama flamenco de cabales... ...en el que la gente venía, venían, comían y pedían un flamenco. Por este rato no se ha pasado, la mayoría de flamenco que hay en España. Mi padre son del barrio de camarón, entonces... ...él venía, aparte de ser un sitio flamenco... ...él venía a ver a sus amigos, que era mi padre y mi hija... ...entonces él estaba, él conocía la venta prácticamente de Peapá... ...y entonces él venía, comía con ellos y cantaba. Se ha abrazado sueños y tiempos, se ha abrazado sueños y tiempos... ...cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo... ...los comienzos de camarón fueron aquí en la venta... ...y empezó, aquí lo conoció Mairena... ...aquí lo conoció Caracó, aquí lo conoció Joderrama... ...aquí lo conoció Miguel de los Reyes, que se lo llevó a Málaga... ...aquí lo conoció Rocío Jurado... ...aquí lo conoció casi todos los pacos de Bucía... ...o sea, todos los artistas conocieron a Camarón aquí en la venta. Pues no se podía ir de la venta sin apreciar un poquito de flamenco... ...porque ya lo decía el poeta... ...que para las penitas amargas y las melancolías... ...irse a la venta de Vargas y hoy canta por alegría. ...que caí tiene soledad... ...remenecen de discutir... ...que caí tiene soledad... ...porque la madre del cante... ...cogeré de la frontera... ...hombre, la tortilla de camarones... ...pues increíble, que con poquitas cositas... ...una cebollita, un perejil... ...unos camaroncitos para darle una gracia... ...y el nombre... ...y un 50% de harina de garbanzo y harina blanca... ...y cada uno de ellos un poco de dos a diferente... ...y casi nadie te lo dice... ...es una exquisición, a mí en particular me sale muy buena... ...doy fe, mi familia y mis amigos la han probado... ...pero tú antes la hacía con harina de garbanzo... ...eh, siempre se ha hecho... ...siempre se ha hecho... ...pero hoy en día se hace con harina de trigo normal... ...no sé por qué... ...porque hay gente que son antiguas... ...que la hacen con harina de garbanzo... ...mi madre no la hace con harina blanca... ...mi madre la hace con harina de garbanzo... ...que dice que es como es de toda la vida de Dios... ...los camarones tienen que ser saltando, ¿eh? ...saltando, ¿eh? ...saltando, ¿eh? ...sí, vivito, da lástima, pero es así... ...aquí hay muchositos que la ponen... ...pero desde luego en la venta de Vargas... ...yo creo que... ...lo más típico, más típico... ...también la plazoleta a las vacas... ...que es un sitio típico de carnaval... ...pues allá hay un sitito, un filconcito, el Val León... ...que parece que están pegados con los titis... ...de cantidad de camarones que tienen... ...nosotros no conocemos que lo hayan inventado en otro sitio... ...¿quién me iba a decir que iba a estar en la venta de Vargas... ...con lo que es este sitio... ...con Manuela... ...para hacer tortillita de camarones... ...o sea, es que ya más cañadilla ya no se puede... ...Manuela... ...de claro que no... ...por favor, ¿cómo estás, bien? ...bien, estoy bien... ...anda que vaya sitio bonito, ¿eh? ...y la historia que tiene esto... ...y la de cosas que han pasado aquí... ...y esto que no lo toque nadie... ...ahí está, se lo va a tocar... ...quiero decir, que como tú toques algo... ...quites tu azulejo y pongo otra cosa... ...ya se cargará... ...no se puede tocar, no se puede... ...eso es maravilloso... ...lo que hay que cuidarlo como rompaño... ...porque, ¿qué haces? ...tiene ya... ...el siglo, ¿ya? ...tiene 100 años... ...100 años tiene ya... ...tiene muchísimos años esto... ...mira, el aceite se nos va a quemar... ...chiquilla... ...aquí estoy, aquí estoy, Rafael... ...estamos calientes o no... ...está bien... ...a ver... ...historia de la tortillita de camarones... ...tú sabes quién la inventó o no la sabes... ...aquí estaba todo inventado ya... ...en calle estaba todo inventado ya... ...sí... ...claro, la tortilla y todo estaba inventado... ...lo que se pudo arreglar un poquito... ...eso sí... ...se pudo arreglar porque en la isla... ...las tortillas se hacían con harina de garbanzo... ...y además... ...la gente que me está escuchando está diciendo... ...menos más que no te ha pasado... ...que le ha dicho la verdad... ...vale... ...y entonces la gente comía en gamba... ...comía papalingá y comía de todo... ...porque las tortillas no las hartaban... ...ah... ...bien, bien... ...buena idea... ...hay que ser listo... ...ahí está... ...¿cómo es la tortillita de camarones perfecta?... ...perfecta la que haría ahora es... ...otro... ...porque yo la estoy haciendo más gordita... ...ya la estoy haciendo muy bien... ...eh... ...tú ves, mira... ...me gusta porque es muy sincero... ...todo lo que estás diciendo... ...hombre... ...porque es verdad... ...pero que tiene que ser... ...finita... ...es que ahora cuando salga... ...a ver si la gente... ...está el encaje Soso... ...¿entiendes?... ...esto no encaje... ...el encaje que es lo que es?... ...el encaje es boquetito... ...puso boquetito así... ...muchas boquetito... ...la mira la gente así... ...a tras luz y después ya... ...está comiendo la tortilla... ...como no se jarte... ...pide gambita... ...papalingá y todas esas cositas... ...y crujiente... ...lo bueno es que no se jarte... ...ahí está... ...de camarones... ...la tortilla más rica... ...mira... ...de camarones... ...ya... ...quecuitita, ¿ves?... ...sí... ...y sin que chorree... ...el aceite... ...para eso lo has puesto tú... ...el pañito... ...oye háblame de camarón... ...venga que te tengo que preguntar... ...no te voy a preguntar por camarón... ...camarón quitaba el sentido... ...¿tú cuándo lo conociste?... ...yo lo conocí en mi catahogando a la oso... ...pasando... ...el circo que venía aquí antes... ...los enanitos de circo... ...pasaban por las calliguelas... ...y mi madre lo cogió de un montón... ...y lo tiró porque se casondeó con todos los enanos... ...se saltó para acá... ...era malísimo... ...malísimo... ...que se salía a la calle... ...y yo y él... ...y otro así que yo más... ...élame que eche yo... ...a ver si tengo arte... ...no va a tener tu arte... ...riñeme ¿vale?... ...arte ya... ...que así aprendo yo... ...mira ¿va bien?... ...sí menos... ...menos... ...y él... ...ahí está... ...así... ...y ahora ¿qué hago?... ...igual que curro... ...ahí está... ...¿vale?... ...así con el capote... ...ah vale vale vale... ...ya sé como te dices... ...igual que curro... ...igual que curro... ...ya quisiera yo tener... ...la... ...cuarta parte... ...de arte... ...ahí está... ...bueno mira mira mira... ...uy esa... ...esa hacía un petardo... ...manuela... ...turro ha hecho tortilla... ...eh... ...me he venido arriba... ...me he venido arriba... ...ahí está... ...ahí está... ...¿echo otra más?... ...ahí está otra más aquí... ...estas son las mías... ...no reñirla a ella... ...reñirla a mí... ...bueno y tú bailaste con Camarón... ...yo bailaba con él... ...porque mi hermano tocaba la guitarra... ...y entonces la guitarra la guardaba mi madre... ...arriba el ropero... ...como ahora un paño... ...y yo decía... ...sí esperate que mi hermano... ...se va... ...cuando mi hermano se va allá... ...pues tocamos... ...y cuando mi hermano ya se iba... ...las dos así... ...cogíamos la guitarra... ...la bajaba... ...y tocaba... ...para matarse... ...y la mía grababa... ...llegaba tenés tu móvil... ...ojo... ...de esos que graban ahora... ...ojo... ...y entonces allí cantaba mucho... ...cuando venía mi madre... ...cogía la guitarra... ...se cantaba... ...era un fenómeno en todo... ...cogía la guitarra... ...la guardaba... ...y nos daba con la escoba... ...a ella y a mí... ...salíamos corriendo al hogar... ...y tú la has visto aquí... ...muchas noches... ...cantar en fiesta y eso... ...y todo esto... ...y yo iba a seguirlo... ...cuéntame alguna anécdota de las que... ...yo fui a Torre Bermeja... ...él se fue... ...con Miguel de los Reyes... ...se fue con Miguel de los Reyes... ...a Torre Bermeja madre... ...y yo le hice los... ...le hice empanato... ...y una tortilla de batata... ...y se la llevé a la estación... ...y yo para el año siguiente... ...me casaba... ...de ese sentioso... ...entonces ella me dice... ...viniste para acá conmigo... ...entonces nos fuimos... ...nos casamos... ...y nos fuimos a Torre Bermeja madre... ...con ella ya madre... ...tres días... ...estuvimos allí... ...me digo... ...como no te vayas... ...no te vayas... ...me despido de aquí... ...porque yo no puedo estar con ustedes... ...por la cruz de los caídos... ...y yo que fui... ...me a todos lados que me llegó... ...y dice yo puedo estar por aquí... ...cantando y sin dormir ni nada... ...con que... ...nos tuvimos que venir a los tres días... ...porque el camarón no es eso... ...bueno este sitio... ...este sitio donde estamos... ...la venta de Vargas... ...hay que venir... ...quiero decir... ...cuando estamos en San Fernando... ...estamos aquí en la isla... ...uno de los lugares que hay que visitar... ...sí o sí... ...porque tiene tanto en su interior... ...porque... ...resuma... ...historia del arte... ...del flamenco... ...de los toros... ...por ejemplo Lola... ...Lola Flores... ...Lola Flores aquí... ...taba sentí aquí... ...y se peleaba con Manolo... ...y cogía el puente Suazo... ...pallá, pallá, pallá... ...y María detrás... ...con Caracol... ...con Caracol... ...se peleaba y tenía que actuar... ...tenía que actuar... ...en Cádiz... ...tenía que actuar en Cádiz... ...y decía María... ...Lola, vente pa' acá mujer... ...no te vayas... ...vente pa' acá Lola... ...María, que ya estoy hartita... ...Laría, que no sé qué... ...y llorando y todo... ...porque se peleaban a verón fuerte... ...y tú Manuela, tú canta o no canta... ...yo bailo... ...tú bailas... ...dentro un ratito... ...que viene un grupo aquí para bailar... ...¿te hago yo un compasito o no? ...bueno... ...no, porque como me... ...yo, mira... ...yo me doy ya por feliz... ...con estas señoras y señores... ...esta... ...si la cuyo no me quema... ...esta es la tuya... ...esta la he hecho yo... ...y esta, mira... ...mira qué tortilla... ...perdón, perdón... ...mira, mira... ...ole, ole, ole... ...mira, qué tortilla ha hecho Rafael... ...para quitarse el tío... ...te ha dicho que si quieres... ...un contratito ahí... ...buena finita... ...buena tarde... ...por favor... ...que tú me digas eso... ...yo ya me voy feliz a mi casa... ...mira qué tortilla... ...me van con ustedes... ...yo ya me he hartado hablar... ...ahora voy a... ...con vuestro permiso... ...voy a comer... ...espérate, espérate... ...tráele una fuente de... ...las tortas de Nochebuena... ...que se hace aquí para el postre... ...¿tortas de Nochebuena?... ...no... ...eso no es que se hace... ...no, pero eso no es que se hace... ...para el café... ...eso no es que se hace aquí... ...en Navidad... ...pero... ...la hace toda la gente de la isla... ...vamos a seguir... ...Manuela, dame dos besos... ...dame... ...gracias... ...por enseñarme... ...handa que no vayáis yo ahora... ...mi casa... ...yo presumiendo de haber hecho esto aquí... ...ahí está... ...vamos a seguir viendo cosas... ...de la isla de San Fernando... ...y ahora sí que me la voy a comer... ...ahí... 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 ...ahí...